Que este es el de Dragon Ball normal, pues tenemos nuevo Extreme, tenemos también a Freezer segunda forma Aquí tenemos otro Extreme, y este no lo tenía, Majin Vegetta, me cago en la madre que me parió Hola a todos los Miku, estamos aquí en otro vídeo más de Dragon Ball Legends Capítulo ya no sé ni cuál, porque llevo un montón de tiempo sin grabar Dragon Ball Legends Y alguno de repente entrará aquí y dirá, pero mi, puesto que de repente te ha dado otra vez por jugar Dragon Ball Legends Y bueno, la respuesta es que no estoy jugando actualmente Dragon Ball Legends De hecho, no tengo pensado hacer series ni nada, pero tengo un amigo que no para de enviarme fotos por Whatsapp De lo que va saliendo en Dragon Ball Legends, se llama Ezequiel, así que bueno, te mando un saludito Ezequiel Y aparte de eso sigo en Twitter a los de Dragon Ball Legends, en Youtube sigo también algún que otro Youtuber Que sube Dragon Ball Legends, y al final sin querer me termino enterando de todo lo que va saliendo en este juego Y bueno, pues hoy que es Black Friday y ha salido una oferta aquí en, digamos, en la pestaña de Summon Y he visto que la puedo aprovechar con las 2900, bueno, los 2900 cristales que tengo ya ahorrados de hace un montón de tiempo Y ya digo, aunque no juego, no descarto que en un futuro si tengo tiempo y tal A mí me encanta Dragon Ball y la verdad que siempre me apetece jugar Dragon Ball Legends Pero después me acuerdo de que tengo una mala suerte legendaria, de que no me tocan nuevos personajes De que el juego es un poco chino farmer Y, no sé, termino cansándome siempre a las 1 o 2 semanas de seguir jugando Entonces, ahora mismo la verdad que con lo liado que estoy no me apetece empezar una serie Pero sí que me apetece aprovechar todo lo que va saliendo nuevo y tal, que sea suculento Así que si estáis jugando Dragon Ball Legends y en algún momento veis que sacan algo Que sea simplemente entrar, reclamar un premio o canjear algo rápido, hacer una misión rápida Y que sea muy rentable, avísadme porque normalmente suelo entrar a hacer estas cosillas A fin de cuentas, este juego no lo he desinstalado Lo sigo teniendo en el iPad y de vez en cuando pues entro, ya digo, a recoger cristales y poco más Así que bueno, lo que han puesto hoy, digamos especial, es que en la pestaña de Summons Tenemos un nuevo banner donde según vamos haciendo Summons Nos aumenta la recompensa que nos dan, es este banner de aquí que se llama Black Friday Step Up Lo tenemos disponible durante 9 días Y trata de que bueno, primero tenemos un primer paso en el que gastamos 100 cristales para hacer 3 Summons O sea, imagino que son 300 cristales en total Luego son 5 Summons de 300 cristales, entiendo que va más o menos así Bueno, lo voy a hacer ahora a ver que tal sale A no ser que sean de repente por 100 cristales 3 Summons del tirón, que no creo Pero bueno, tal y como entiendo es que vas haciendo pues una escalera de distintos Summons Cuanto más gastas, pues mejores recompensas consigue En el Step 6 por ejemplo tienes 10 invocaciones gratis Y luego en el Step 3 al 4 pone ahí que te garantizan un Sparking Así que yo creo que está muy bien para los gafes como yo Que se puedan garantizar pues la carta más rara del juego que es un Sparking Tengo que decir también una cosilla Bueno, también tengo aquí un ticket que ahora voy a gastar Que es el ticket de M1 Que creo que esto es Sparking garantizado, si no me equivoco Z Power List, no sé si es aquí Sí, aquí te da Sparking 100% Así que esto lo vamos a abrir ya del tirón Es un Sparking que me garantizo A ver si me toca uno de los que no tengo Porque como llevo tiempo sin jugar La verdad que aquí hay unos pocos que han salido Que yo ya no jugaba Así que puede tocarme con bastante probabilidad uno de los nuevos Y lo que quería comentar Yo no sé qué pasa con los juegos de móviles tío Pero ya sabéis que mi suerte es súper mega mala Es legendariamente mala Y no me suele tocar cada vez que estoy grabando un nuevo juego tal Casi nada suculento En cambio cuando dejo de jugar o cuando estoy jugando poco Es decir, cuando estoy ya a punto de dejar un juego Siempre me toca un montón de cosas rarísimas De Sparking en este juego o de lo que sea Ostia, esta animación es nueva Sale aquí Vegetta y ayuda a Goku Oh, esta animación es nueva No la había visto Ya sabéis que las animaciones cuando le das a invocar Suelen salir pues una pelea ahí entre Goku y Freezer Y según como se desarrolla la pelea Pues le toca una cosa u otra Y me ha tocado Super Saiyan Trunks Team Esta ya la tenía Si no me equivoco creo que ya la tenía Así que bueno, básicamente le hago un Limit Break ahí a 3 estrellas Que no está mal igualmente Pero me hubiera molado un poquito más Que me tocase un Sparking que no tengo Y bueno, como estaba diciendo ya digo No sé qué pasa que yo creo que los juegos Esto es una sensación que tengo No sé hasta qué punto será verdad Pero me da la sensación de que los juegos tienen un algoritmo Que detectan cuando estás dejando de jugar Y cuando detectan que te puedes ir del juego Te dan Sparkings o te dan cosas raras en el juego Es como si por ejemplo hablando de Monster Legend Te compras cofres y no te toca nunca una reliquia de diamante Pero el juego detecta, sé que vas a dejar de jugar y te da una reliquia de diamante Ya digo, esto es una teoría conspiratoria que tengo yo Contra los juegos de móviles No sé hasta qué punto lo harán o no lo harán No sé si es legal hacer eso o no es legal No tengo ni idea Pero mi prueba con Dragon Ball Legends es la siguiente Yo no sé si os acordáis de qué personajes tenía yo Cuando estaba grabando este juego muy a menudo Pero tenía poquitos de Sparking Y si me meto ahora en mi character list De hecho fui posteando por Twitter lo que me tocó Tengo aquí un Captain Ginyu Que me tocó ya cuando lo estaba grabando Simplemente creo que fue además en Summons de 20 cristales Ni siquiera fue haciendo Summons ahí a saco paco Que he hecho vídeos abriendo 20 Summons de estos del tirón 20 invocaciones, 30 invocaciones Haciéndome un porrón de cristales Y no me tocaba Sparking Me tocaban Krilines y Yanchas Y dejo de jugar y me toca Captain Ginyu En un Summon de mierda De estos graticiarios y cosas de estas Ahí lo tengo a nivel 1 porque ya no estaba jugando Lo mismo con Android 18 A nivel 1 ni la he utilizado Me tocó y ahí se quedó Lo mismo realmente con este de aquí Que tengo Android 16 Este sí que lo he subido un poco de nivel Porque aún estaba jugando un poco y farmeando Pero me tocó casi al final Y creo que me tocó incluso alguno que otro más Y no han sido de Sparking garantizado Han sido de Summons de estos diarios Que salen más barato de lo normal En fin, increíble Y me da coraje Porque me gusta que cuando estoy jugando Me toquen Sparking nuevo Para que pueda seguir grabando vídeos más a menudo y tal Y lo que me pasa es que al final Empiezo una serie Y como que voy avanzando muy poco a poco Así que en fin, no hablo más Voy a empezar con los Summons del Black Friday Step Up Y a ver qué es lo que puedo hacer También le echaré luego un ojo a las misiones Por si veo que hay algo así que se puede hacer Tengo que decir que han puesto Asha Loth, el personaje principal Que ahora se puede conseguir Super Saiyan No tengo ni idea de cómo se consigue Pero me gustaría echarle un vistazo A ver si es algo fácil No sé, al final estoy viendo que me voy a picar con el juego Y voy hasta a grabar vídeo Ah, bueno, os extrañé que a lo mejor No sé, subo dos o tres vídeos más de Dragon Ball Legends Porque ya que he entrado Si veo que hay más cosillas por hacer Pues mira, a lo mejor grabo más vídeos Al fin y al cabo el juego me gusta Soy muy fan de Dragon Ball ¿Eh? ¿Esto es Spark? Ah no, es Stream Joder, lo he visto brillar y digo Joder, es la primera un Sparking No, no, no Nos ha tocado Trunks Extreme De todas formas, si mi teoría conspiratoria Ah, que son tres Kappa Hero Hostia, y este también es Extreme Sí, Gohan Kid Hostia, me ha tocado los dos nuevos Gohan y Trunks Bueno, nuevos Nuevos para mí Que llevo sin jugar un tiempo Estos dos personajes pues son los... Bueno, los dos iba a decir Hijos de Goku, ¿no? En verdad Trunks no es hijo de Goku Eso no es ninguna teoría mía conspiratoria Pero bueno, los dos pequeñines De Dragon Ball se podría decir Pues bueno, entonces es muy rentable esto Sí, el siguiente step El step número dos Es por 300 cristales Hostia, pues me va a salir esto Súper rentable Porque puedo... Creo que puedo llegar a... Bueno, el Sparking garantizado Creo que me lo llevo Porque ese era el step número cuatro Y creo que llego a incluso Las diez invocaciones gratis O sea que me voy a hinchar A personajes hoy Joder, yo creo que sí Que me voy a hinchar Así que lo dicho Al final pues mira nuestra... ¡Eh! Había un Tao Pai Pai ahí ¿Lo habéis visto? Y se ha transformado Goku Hostia, esto tiene que ser Sparking Había un Tao Pai Pai por pantalla Que no sé si le tenía que clicar o algo Y luego Goku se ha transformado en Super Saiyan Venga, por favor Goku Revienta a Freezer Y dime que esto es Sparking garantizado Y mi teoría... Oh, esto es Sparking, tío Me he cargado a Freezer ¡Esto es Sparking! Mi teoría conspiratoria es... Es totalmente verdad Bueno, me toca un pico... Los collons Me toca un pico, los giro Pero tranquilos Hay más, creo que hay más Es posible que toquen en los siguientes Y ahora... Y ahora un Tenshan Encima un calvo Bueno, van dos calvos seguidos Por favor que no me toque ahora un Krilingo Esto va a ser la mayor troleada de mi vida No, me ha tocado un Radix Es que ahora estoy medio calvo ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el Sparking! Y tenemos a Goku Super Saiyan Goku Ya lo tengo, ¿vale? Está repetido Pero bueno, un Sparking Mi teoría conspiratoria es totalmente cierta Raccoon de Hero Y... Increíble ¿Qué os decía? Ahora que no estoy jugando Ahora que he entrado un día por entrar He dicho Voy a entrar, why not En un Summon así que Que aquí no había ningún Sparking garantizado Tenemos ya un Sparking Y verás Que capaz de que me toque alguno que otro más No sé Al final la estrategia va a ser Dejar de jugar Dejar de jugar Y cuando Bandai esté diciendo Joder, ¿por qué no jugar ahí mismo? Vamos a... A cambiarle ahí Que tenga un poquito más de suerte Vamos a sumarle más 100 a su suerte A ver si... A ver si juega un poco más Vaya tela En fin Vamos con los siguientes Summons Este es el Step número 3 Tercer paso del Black Friday Step Up Hostia, otra vez Super Saiyan Bueno, aquí creo que era Sparking garantizado o no Ya no lo sé Pero bueno, otra paliza que se va a llevar Freezer Venga Pull, Release Y a ver ahora con qué sale la animación Sí, yo creo que me lo cargo de nuevo Ship A tomar por saco otra vez Freezer, creo Bueno, esta vez no le he atravesado con el Kame Kame A No sé si será Sparking garantizado Pero... Ay, esto no lo tenía Demon King Piccolo Por un momento pensaba que era el Piccolo normal y corriente Pero no, es el Piccolo Rey Demonio Que este es el de Dragon Ball normal Pues tenemos nuevo Extreme Tenemos también a Freezer Segunda forma Aquí tenemos otro Extreme Y este no lo tenía Majin Vegetta Me cago en la madre que me parió Este no lo tenía Majin Vegetta No sé si está rotísimo Pero me encanta Es un personajazo El que me ha tocado Por lo menos... Hablando de la serie Me encanta Majin Vegetta Una de las mejores cosas que han hecho en Dragon Ball Además el final que tiene Alerta de spoiler Cuando se suicida intentando matar a Majin Boo Es increíble A ver si Dragon Ball Super Aprende de Dragon Ball Z Porque este personaje me parece 10 de 10 Y me acaba de tocar Hostia tío Teoría conspiratoria más 1 O sea Si alguno de verdad cree Que cuando estás dejando de jugar El juego no te aumenta las probabilidades de Sparking Yo que sé tío ¡Otro Sparking! ¡Otro Majin! ¡Pero qué sé! Ya mira por favor Bandai Directamente ¿Por qué no me envías una carta a mi casa Diciendo por favor Vuelve a jugar Dragon Ball Legends En vez de hacerme esto? Esto es jugar psicológicamente Con mi ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto! ¡Pero qué me está pasando! Goku Con una mini Genkidama en la mano No sé ni qué Goku es este ¡Otro! ¡Ay madre mía! ¡Tres Sparkings! ¡Pero qué ha pasado con mi mala! ¡Ay! Acabo de tener un orgasmo ¿Vale? Pero aparte de eso Esto ya es un extreme No por favor No tengo energía para pegar más gritos No me deis más Sparking Por favor Porque el karma Lo equilibra todo Y si me están tocando aquí Tantos Sparking tío No me quiero imaginar Cómo va a equilibrar mi suerte Después de todo esto Algo me va a pasar Hoy no salgo a la calle Tenía pensado ahora ir a la mercadona Que tengo que comprar pan Pero hoy no voy a comprar pan Porque a lo mejor me atropella un coche Me pasa cualquier cosa Porque es que el karma Va a tener que equilibrar esto Y demasiada buena suerte Estoy teniendo Dios mío No pero ahora en serio Yo esto no me lo creo Yo esto no me creo Que de verdad el juego No cambie tu suerte En función de lo que juegas O no juegas Porque claro Ahora me ha tocado Un Majin Vegeta Con tres estrellas Y es como coño No lo voy a utilizar Ahora claro Me dan ganas de utilizarlo Pues puede que al final Haya serie de Dragon Ball Legends Es posible que dentro de dos semanas Lo vuelva a abandonar Porque tengo también otros proyectos Por así decirlo en mente Tengo otros juegos que quiero probar Y si me pongo ahora a viciarme De Dragon Ball Legends No me va a dar tiempo de tanto Hostia El siguiente sumo El siguiente sumo dice Comes with a freebie O sea que el siguiente Es el que tiene Sparking garantizado Como va el tema Es que no sé exactamente Que es eso del freebie Creo que si Dice Sparking Reality Guaranteed ticket Vale pues venga Me gasto otros mil cristales Total si me está saliendo esto de lujo Pues seguimos Seguimos aquí gastando todo el partner Menos mal que soy ahorrador Menos mal que cuando dejo de jugar A las cosas De vez en cuando Me da por entrar Conseguir cristales Y gracias a eso Pues mira He conseguido aquí El ofertón del año Ay 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 Vale tenemos Esta es una animación Normal y corriente Vale me la voy a saltar Aquí no parece que me vaya a tocar nada Aunque teniendo Sparking garantizado Me extraña Aquí tenemos un extreme El Goku extreme Me extraña que con Sparking garantizado No haya salido la animación De Goku Super Saiyan Pero bueno A lo mejor es que me dan Ah Porque a lo mejor me dan el ticket Es verdad Vale aquí tiene pinta De que entonces No me va a tocar nada El Saibaman Tenemos por aquí Piccolo Esta que creo que es otra extreme Ah mira Esta no la tenía Vegetta Vegetta aquí de Del Dragon Ball Es Z también O sea O era Dragon Ball Si la Z No yo creo que cuando sale Vegetta Ya estaba con Dragon Ball Z Es de más de 9000 Vale Es de De esos momentos de Dragon Ball Hack of Hero Que esta ya la tenía Aunque no me suena mucho Esa carta Para mi que tenía Una animación distinta O un dibujo mejor Más que animación Y bueno Pues en este caso Ha sido un Summon bastante normalito Pero bueno Mira conseguimos un Goku Con 4 estrellas Ahí va Man con 2 Hemos tenido unos pocos De Limit Break Así que bien 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 Y tenemos nuestro ticket Al fin y al cabo De Sparking garantizado Por lo cual ahora Ya no me llega Para el paso siguiente Lo cual es una pena Pero me falta O sea me falta nada Ah mira aquí lo tenemos Black Friday Step Up Me garantiza A ver que yo vea Future Characters Es que creo que aquí O sea me puede tocar Goku Super Saiyan 3 Que esto está guapísimo O sea me encantaría Un Goku Super Saiyan 3 El Majin Vegeta Que hombre Si me toca tampoco Me voy a cabrear mucho Pero un personaje nuevo Sería mejor Goku Black Que este es uno de los nuevos Creo que también ha salido El Super Saiyan Broly Que este no es nuevo nuevo Pero yo todavía no lo tengo Si no me equivoco Bardock Que está muy guapo O sea es que a mi Lo que me encanta Oh mira Felicia Es de primera forma Este no lo conocía Pues hay bastantes por aquí Oh tío El Gohan Super Saiyan 2 Este no lo tenía Verdad tampoco Me cago en todo Un Hércules tío Han sacado a Hércules Han sacado a Satán Hércules que era Bueno yo no sé Como le llamáis vosotros Pero yo cuando veía Dragon Ball de chicos Le decían Satán Por lo menos en España El Demon King Piccolo Que tengo la versión Oh Super Gogeta Joder tío No sé al final voy a jugar Super Yanemba El Android de 18 Esta es la que tengo Verdad Hay muchos personajes guapos Hay muchos personajes guapos En fin Vamos a darle aquí caña A ver A ver que es lo que toca A ver que es lo que toca Ay por favor Super Saiyan 3 Goku O bueno El Gogeta en verdad Es que todos me molan tío Todos los Super Sparking Están bastante guapos La cosa es que me toque uno Que no tenga Así que bueno Me voy a ver la animación Por si sale algo distinto Que hace tiempo que no juego Y a lo mejor sale una animación distinta Y me gusta ver aquí La pelea de Goku contra Freezer Por decimoctava vez A ver Nada pero tiene pinta De que las animaciones Son las que hemos visto Y poco más ¿no? Bueno aquí a lo mejor Sale Vegeta de nuevo Sí ahí está La animación con Vegeta Aunque antes fue con Vegeta Super Saiyan Creo que no 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 lo sé En fin Buena animación Bastante buena Así que otra vez Freezer Lo siento Pero te vas a tomar por saco Hoy es mi día de suerte Con los Sparking Así que vas a morir muchas veces Y me toca Super Vegeta Hubiera preferido ahí En este caso No me ha convencido mucho El Sparking que me ha tocado Parece que hoy es día de Vegeta Pero bueno Bien Es uno de los que no tenía Así que dentro de lo que cabe Ha pasado un poco lo que he pedido Tiene uno de los que no tenía Así que tenemos aquí Un nuevo Sparking Con dos estrellas directamente Que es como tocan los Sparkings Y pues bueno De momento Creo que dejamos por aquí Lo que es el opening aquí De Summons Sí que podría hacer un Single Summon De estos por 20 cristales Viendo que hoy estoy de suerte Debería de ahorrar en verdad Para el siguiente La siguiente invocación por 10 Del otro lado Pero bueno Oye He comprado esto Ahora Ha tardado en cargar Pero bueno Los Single Summons Igualmente me gusta pillarlos Porque son baraticos Este es además de un banner Que todavía no tengo casi nada O sea que casi todo lo que me pueda tocar Va a ser medianamente nuevo Y en este caso Pues no parece que me toque mucho Así que le damos a Skip Y vamos a ver Que es lo que nos toca Y maravilloso Esto ha sido Volvemos a la realidad Bienvenidos a mi suerte De verdad Todos los días ¿Vale? Esto sí es más normal Ya me empezaba a extrañar Pero bueno Si me hubiera tocado un Goten's De esto Hubiera estado muy guapo Y luego Tengo por aquí Bueno Master Pack Uno tengo también un montón De consecutive Summons Podemos darle Why not Ya que estamos Me lo voy a gastar todo Ya que no suelo entrar mucho Al Dragon Ball Vamos a aprovechar Que he entrado hoy Y termino de hacer Summon Aquí todo lo que queda Lo más seguro Es que ahora Yo creo que ya grabaré Incluso algún que otro capítulo Haciendo misiones Porque la idea sería Intentar conseguir Cristales Llegar otra vez A los 1000 cristales Y básicamente Vamos a ver si toca aquí Mira este es un Extreme Freezer primera forma Vamos ya lo tenía En fin la idea sería Intentar llegar a los 1000 cristales Y conseguir pues esos 20 Summons Que creo que me Que me tocarían ahora Mira esta no la tenía Android de 19 La tenemos ahí nueva Nueva carta Extreme Goku Este es el que he conseguido Creo que antes a 4 estrellas Nappa Hero Célula primera forma Bien Tampoco ha tocado nada aquí Del otro mundo Pero bueno Tenemos un nuevo Limit Break ¿Quién es? Vale El Android de 18 Y luego célula esta También tenemos ahí A 2 estrellas Perfecto Pues vamos con el Ah mira y este también Este además creo que A 3 estrellas Si no me equivoco Así Ahí está Guldo si me va a este No me acuerdo ahora mismo Del nombre de este personaje Pero bueno Vamos con el siguiente Consecuti Summon por 10 Aquí pues bueno Son Summon normales De personajes Además medio antiguos Pero bueno Ya que tenemos los tickets No me acuerdo ni de dónde Los he sacado Supongo que será de Antiguos eventos Y de cosas de ese estilo Pues venga Vamos a darle skip Y vamos a ir rapidito Ahí me ha tocado un Nappa Ah le he dado skip a todo Vale No que Oh me ha tocado un Sparking Pero what Cuantos Sparking Llevamos hoy Tío Le he dado a skip Creyendo que era Saltarme una animación No todas Y de repente me encuentro Con que me ha tocado amigos Otro Sparking Mira si de verdad Alguno no confía En mi teoría conspiratoria De que cuando dejas de jugar O juegas menos de lo normal Te invitan ahí A conseguir más Sparking No sé Yo creo que ya me estoy Volviendo loco Pero esto me parece Mucha Mucha Muchísima casualidad Demasiada casualidad Pero cuántos Sparking No en serio Cuántos Sparking Me ha tocado Son 3 seguidos En un mismo Summon Más 4 Más en los garantizados 5 Y creo que 6 Creo que me han tocado 6 Sparkings hoy 6 O sea es que Es como What Que está pasando aquí No lo entiendo Pero bueno Yo creo que ya por hoy Es suficiente Suficientes invocaciones En misiones Tengo aquí una cosa Por reclamar Pero vamos No creo que sea nada De gemas Pero vamos Tenemos 9 días O sea quedan 9 días de evento Y yo creo que 1000 gemas de esas 1000 cristales Me puedo llevar sin ningún problema Así que bueno Será cuestión de que me vaya Conectando día a día Reclame las gemas diarias Y hay cosas de esas Jugar no creo que juegue mucho Porque además estoy justo En temporada de exámenes Así que no va a ser ahora El mejor momento Para ponerme a farmear a tope En Dragon Ball Legends Es que de hecho Yo ya lo he comentado varias veces El Dragon Ball Legends Lo jugaría Si tuviese una forma fácil De cambiar de dispositivo Porque yo tengo 2 iPads Un móvil Android Y juego a veces en el emulador Y Dragon Ball Como es de Bandai Que son muy de No poner facilidades A la hora de cambiar de dispositivo Pues mejor de un huevo Porque a lo mejor Me apetece El iPad este Utilizar el otro Porque este está sin batería O me apetece farmear En el Monster Legends En un iPad Y en el otro Jugar al Dragon Ball Legends Y no puedo hacer Mis combinaciones infinitas Que con otros juegos Si puedo hacer Entonces Es una de las cosas Que me echa para atrás Porque además este juego Tiene que estar muchas veces Encendido Farmeando y haciendo cosas Las pantallas de carga Son horrorosamente lentas Que es una de las cosas Que también me da coraje Tarda mucho en cargar Entonces me gusta A lo mejor Este iPad Mientras está cargando las cosas Yo hago siempre cosas a la vez Juego al Dragon Ball Legends Mientras farmeo en Monster Legends O juego al Dragon Ball Legends Mientras juego en el otro A otra cosa Y el tener siempre Un iPad Ocupado Para el Dragon Ball Legends Porque no me deja Iniciar sesión en otro Pues es un rollo Que si que deja Pero creo que es una vez Cada 24 horas El tema de iniciar sesión Y si cambio de IOS a Android Me quitan los cristales Porque es un cambio De sistema operativo Así que No me gusta ese sistema Pero bueno Me las tendré que apañar con esto Entonces Pues de momento Vamos dejándolo por aquí Voy a darle ya por último Para ver Hasta cuando tengo exactamente 9 días O sea Tengo hasta el 12 de 3 O sea Al revés Hasta el 3 del 12 No entiendo eso De poner la fecha al revés Malditos ingleses Pero bueno Tengo hasta el 3 de diciembre Para hacer todo esto Yo creo que bien Porque además A mi lo que me quedan Son ya 3 exámenes Por terminar Que los tengo el lunes El martes y el miércoles Por lo cual A partir del jueves Soy libre I'm free Puedo grabar mucho más vídeos Así que sin problemas Y el siguiente paso Que me toca es el 5 Que serían 10 invocaciones Más luego otras 10 de gratis Así que yo creo que Muy muy bien Por ahí por cierto Que creo que es Que me toca atacar En el Monster Legends En la guerra Así que me voy ya Que me toca atacar en guerra Que me queda poco tiempo Para hacer los ataques Así que espero Que os haya gustado este vídeo Os deseo mucha suerte a todos Si tenéis pensado Hacer invocaciones Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau